Hoy en Trionix 83 os traigo una de las contiendas más terribles que llegan a darse entre dos de los superdebredadores marinos más grandes que pueblan los océanos. Hablamos de la lucha entre grandes tiburones blancos y unas gigantescas ballenas asesinas gigantes comúnmente conocidas como las orcas. En este vídeo analizaremos las características de cada oponente y haremos una simulación con la épica batalla entre estos dos titanes del océano. El tiburón blanco es uno de los depredadores más grandes y letales que existen. Su tamaño llega a los 6 metros de longitud total y supera incluso los 1.100 kilogramos de peso en el caso de las hembras más grandes. El cuerpo musculoso de este escualo le permite rozar casi los 60 kilómetros por hora en la fase activa de la caza. Durante uno de sus fuertes ataques el tiburón blanco es capaz de abrir sus fauces hasta tal punto que su cabeza queda totalmente deformada. Al cerrar su mandíbula ejerce una fuerza 300 veces superior a la de una mandíbula humana. La horca es actualmente con sus 9 metros de longitud total y sus hasta 5 toneladas de peso el cetáceo marino de la clase de los delfines oceánicos de mayor tamaño de todo el mundo. Este gran mamífero marino, a pesar de su inmenso tamaño, presenta un cuerpo perfectamente aerodinámico que le permite alcanzar incluso los 56 kilómetros por hora. La fuerza de mordida de una horca llega incluso a los 281,2 kilos por centímetro cuadrado, siendo por ello letal en el acto para la mayoría de las presas que caen entre sus enormes fauces. A pesar de lo que muchos piensan las peleas entre grandes tiburones blancos e inmensas orcas asesinas, es un acontecimiento que se da en mucha más frecuencia de lo que nos imaginamos. En algunas ocasiones ambos oponentes comparten zonas de caza, lo que les puede llevar a encontrarse desencadenando violentas luchas animales. Aunque pueden parecer bastante similares en su forma aerodinámica y sus potentes mandíbulas, estos dos animales son en realidad muy diferentes. Ni siquiera pertenecen al mismo orden animal, ya que uno es un gigantesco pez y el otro es un enorme mamífero marino. Sin duda el tamaño sería clave en la victoria entre estos dos animales y en ese aspecto la horca podría tener cierta ventaja. Sin embargo, en ciertas ocasiones un gran tiburón blanco puede llegar a cazar una horca aislada y de menor tamaño. En cuanto a la inteligencia, la horca de nuevo sería la vencedora, ya que estos grandes mamíferos está demostrado que poseen una gran inteligencia y capacidades para cazar en grupo, al contrario que los tiburones. Las horcas, al ser más robustas, son también mucho más fuertes que los tiburones blancos. Sin embargo, los grandes blancos, al igual que otros muchos animales, poseen una de las mordidas más potentes que existen. Además, sus numerosos dientes en forma de cuchillos se reemplazan continuamente, al contrario que las horcas. En definitiva, en una contienda entre un enorme tiburón blanco y una gran horca asesina, en la mayoría de ocasiones la horca resultaría ser la vencedora. Sin embargo, en muchas circunstancias, ésta podría recibir serios daños por parte del tiburón, que finalmente la llevarán a la muerte.